Hola a todos y todas, hoy os traigo a la paz del mes de septiembre y vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que os quiero hablar es La máscara del asesino, que me lo termino en digital. Os dejaré la portada por alguno de los dos lados, como siempre. Es un libro que os ha parecido bastante interesante, con varios puntos de vista y con mucha intriga y suspense. También me he leído La matanza del cerdo, que es una antología de regatos de thriller de Onyx Editorial, que hizo un concurso y el ganador fue La matanza del cerdo de Alicia Gadi, o Gadi, no sé cómo se pronuncia. Es un conjunto de 8 relatos, algunos bastante gores, otros no tanto, de tipo thriller, sangriento, suspense, de toda esta temática. Además no son muy largos, creo que el más largo tiene unas 30 y algo páginas. Se los recomiendo bastante para Halloween. También me han leído todos los relatos cortos, relatos cortos, reflexiones de su adiós, de Juan Francisco Marín, de Círculo Rojo. Ahí lo tenemos, este es bastante finito, me tocó en un sorteo. Los relatos que trae, el que más tiene, creo que son, ya lo acabo de ver, cuatro páginas. Además, algunos tienen personajes interrelacionados, que quizás son los que más me han gustado. Los otros son cortos y la verdad es que no me han dado mucho más, ni los he encontrado interesantes. Pero los que comparten varios personajes sí, porque vas viendo cómo van evolucionando y cómo se han interrelacionado todos entre ellos. También he leído este, Garfield, Feliz Navidad, de Jim Davis, con varias viñetas de Garfield en Navidad, como bien indica. Me he leído muchísimo, me ha encantado. Y si os gusta Garfield, este es un buen tomo con el que pasen el rato. También he leído The Advanced Family, Winston's Library, de Editorial HarperColley's Children. Y bueno, es un libro donde vemos varias cuotas o anotaciones o partes de libros. Algunos relatos también cortos y además vienen ilustrados, como por ejemplo, podéis ver ahí, o se puede ver ahí. Y me ha encantado, si os gustan los addons, desde luego, lo tenéis que leer. También me he leído Love the Night Cheese, Effective Wonder, Los 90 Morales en un Mazo, de Plaza y Janés. En este libro vemos varios personajes, series y juegos que tuvieron éxito durante los noventas. Aquí podéis ver algunos en la portada. Es un libro con el que he disfrutado. Sí que es verdad que hay algunos que no me ha dado más, como por ejemplo, estoy viendo aquí el asesinato de Versace, o, qué sé yo, o Dana Internacional y demás. Bueno, si veis un cambio de ángulo, es que se me cayó el iPad con el que estoy grabando. Bueno, deciros que se me había olvidado decir un libro en digital que había leído, que es Asesinos de Series, de Roberto Sánchez Ruiz, que le di una estrella de cinco, sintiéndolo mucho, porque no me gusta dar puntuaciones tan bajas a los libros, pero es un libro en el que no pasa nada prácticamente. Se centra demasiado en la historia de dos personajes. Los asesinatos no se centra en ellos, sino en investigar, 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 sin contar apenas nada. Es todo muy plana y por eso se lleva una estrella de cinco. Y luego, bueno, me veí también Medio Mundo, el segundo libro de la Teología del Mar Quebrado, de Joe Abel Crombie. Este segundo tomo no está mal, pero no me gustó tanto como el primero, ya que me hubiera gustado saber muchísimo más de Jarby y se centra en otros personajes, cosa que yo no esperaba, esperaba saber más de él. Es decir, no está mal, pero no se centra en el personaje principal. No voy a contar mucho más porque es una segunda parte. También me leí este mes, Cómo saber si tu gato planea matarte, de Editorial Astiberre, de Oatmeal, que el autor en realidad se llama Matthew Inman. Es un libro con caricaturas, con cómic y demás cosas, sobre cosas de gatos, que son realidad, como por ejemplo, a ver, os voy a poner un ejemplo, a ver, cosas que los gatos hacen, pero visto desde un modo de humor. Me ha encantado, me he leído muchísimo. Además trae lo que es cómics sobre los bobcats, que son por lo visto unas, no sé cómo se llaman, unas tiras cómicas que se publican, no sé si en Estados Unidos o en Gran Bretaña, pero es muy, muy divertido. También me ha leído El Señor de los Crímenes, de Francisco C. C. Avellano, que es un libro en el que se nos describe varios crímenes, varios asesinos en serie, como realizado en todo. Además va adjuntado con fotografías. Esta si estáis puesta en asesinos de serie, sabréis quién es, que es Aileen Wuornos, que es asesinó a varios camioneros. Y bueno, está muy bien como material de investigación. Y si os gusta Cuarto Milenio y demás, sabréis quién es Francisco Páez Avellano y su hijo Paco Caballero. Sí, Paco Caballero, creo que se llama el hijo. Bueno, ya sabréis quién es. Y os digo, si veis Cuarto Milenio, sabréis quién es. También me ha leído este mes La Metamorfosis, de Frank Kafka. Ya lo había leído hace unos años, pero tenía ganas de volver a leerlo. Y aproveché una lectura conjunta. Además no es muy largo, son unas ciento y qué. 125 páginas. Me ha gustado, como siempre me ha parecido al final, un poco rarito, pero bueno. Es Kafka, tampoco hay mucho de lo que sacar, pero muy bueno. Bueno, ahí estáis oyendo a mi gato, que está aquí. Como siempre, sale en todos los vídeos. Ahí le veis que me maulla. También he leído Frank Stein, de Mariseli, en esta edición de Alma Clásicos e Ilustrados, que viene con ilustraciones como estas. No os voy a contar mucho de qué va, creo que lo sabe todo el mundo. Pero en esta edición se ha leído súper bien. Los personajes, o sea, los capítulos están muy bien divididos. se hacen muy fácil de leer, con todas las ilustraciones y todo. Y bueno, qué más contar, que es uno de mis libros góticos favoritos. También me he terminado el tercero de los libros de A la caza de Jack el Destipador, que es A la caza de Jurini, de Kelly McNeiscargo. Este es el tercero, queda uno más por lo menos, no sé si son ahora mismo cuatro o cinco. Queda a la caza de, bueno, en inglés es de Débio, no sé si lo traducido como la caza del demonio, la caza del criablo, la caza del mar, no lo sé exactamente. Pero bueno, en este libro, la protagonista, Audrey Lowe, se embarca en un barco, se ve bastante bien ahí. Y bueno, como bien anuncia el libro, parecerá Houdini y unas cartas. No cuento más. Sí que decir que me ha gustado bastante, no sospeché quién era el asesino, porque ya sabéis que en todos estos libros siempre hay varios asesinatos cometidos por una persona, y como siempre, no he sabido quién era el asesino, aunque sí que da razones bastante coherentes. También me he leído en manga una trilogía, que es Museo 1, Museo 2, y Museo 3, que es de Ryousuke Tomoe, en el que se nos cuenta como un asesino barla secuestrador, va cogiendo a todos los miembros de un jurado que juzgaron a un asesino que luego se suicidó, y los va asesinando, y no saben si es un imitador o qué es lo que está pasando. Además, hay un investigador bastante implicado, y está genial, me ha encantado, y os la recomiendo totalmente. Bueno, en los tres últimos libros que leí, por una parte, acabé trilogía, infierno, de Carlos y sí, que es el final de la trilogía del rojo, que este quizás es el libro que menos me ha gustado de los tres, ya que quizás le coge un poco de cariño a los personajes principales, de la primera parte, y aquí sí que salen, pero no tanto, pero bueno, es un buen cierre de trilogía, muy al estilo de Carlos Sisi, y totalmente recomendable, si os gusta la literatura un poco gori, los vampiros. También leí Toda la verdad, de Karen Cleveland, lo podéis ver, de tapadura, es un libro que me gustó muchísimo, además, habla sobre la CIA, el FBI, todo este entramado de conspiraciones secretas y demás, y una investigación sobre los rusos, además, está prácticamente todo el libro en tensión, queriendo saber qué le va a pasar a nuestra protagonista, si realmente le va a matar la mafia lusa, si podrá recuperar su familia o no. Y por último, terminé Mystery Book, el caso de la mujer pez, de Brantapi y Monserlinde, que esto era una relectura, hemos coincidido los tres prácticamente, los tres que lo estábamos leyendo, prácticamente la misma opinión, que nos está entretenido, pero nada más, ya les comenté a las otras personas, que quizás no es de los mejores, de Iván Tapia, ya que hay otros, mucho mejores, y de hecho, vamos a leer, el Taylor Book, entre otra chica y yo, a ver qué tal, que es de los poquitos, que me faltan por leer, pero bueno, está entretenido. Y bueno, hasta aquí es la paz del mes de septiembre, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!